¡Suscríbete al canal! 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 de esta forma. Lo siento en el papato, sabes, yo traigo la horma, así que no me digas tonterías. Se abrió la caja de Pandora y salí rebatiendo una tionía. En aquel momento lo de la teoría era muy de beta, ¿eh? Buenos en batalla, no oí de este concierto. Dices que disparas balas, por cierto. Venga, ten dos cojones y pelea cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo, se pelea solo la gente que carece de talento. Y luego, mira el Mr. Pelón, brother. El Mr. Ego Pelón, brother. Estoy pensando en matarme o dejarle la decisión al balazo. Matadme con versos, no me pueden los mazocrazos. Yo también empecé a suicidarme, te lo digo, y con depresión no se me hizo extraño. Encerrado en el cuarto de baño, cortándome el cuello, pero le impedí a la soga que arrastró 24 años. ¡Imagina, Roto! No, pero déjala de padre, ¿verdad? Me llueve, ¿sabes a lo que me refiero? A ver los halcones cayendo desde el cielo. A mi madre hablándome desde el suelo y a los gritos haciendo un silencio dentro de mi ego. Yo cuando mire al cielo, cuando mire al cielo, solo consigo ver que el cerdero, y él me enseñó algo muy bueno. Que hormigas somos todos, solo cambia el hormiguero. Como tú en mi barrio lo tengo, con coca cortando ibuprofeno. El cupo lleno. Simplemente yo aquí seduzco, no puedes verte viendo con la ambrusca un verso bruto con el que yo improviso ahora supera en mi juego. Yo supero tu juego, mendigo, mendigo. No vas a poder conmigo, siendo un enemigo vendido. ¿Lo ves? Esto se llama el estilo. Después de irte, soy gitano, hermano. ¡Mírate los bolsillos! ¡No! ¡No te hace algo, no te hace ni cremoso! ¿Qué dice el primo? ¿Quieres ver cómo los versos yo te bajo? ¿Qué ha dicho? Soy el coronel, teniente de la tierra, no puedes con él. Eh, falafel, ¿tú quieres que eso? Ven. Yo te lo doy, perderás la fe con Rafael. Tú tienes muchas cosas que decir, pero demasiadas pa' callar, arruga ese papel. ¡Oh! ¿Qué coño quieres? Le doy a la gente lo que prefiere. ¿Queréis que me lo folle más o me estoy quieto? Yo soy el predicado y éste se queda sujeto. ¡Oh! ¡Oh! Y eso no son gafas, me dan risa, porque son los parabrisas que hay en los edificios de Wall Street. ¡Eso nada, así lo hago yo ingenioso! El BTA cuando tenía seis años, ¿sabes? El BTA cuando... No era BTA, era Alfonso aún. ...porque son los parabrisas que hay en los edificios de Wall Street. ¡Eso nada, así lo hago yo ingenioso! No han querido compartir el premio, son unos avariciosos. ¡Oh! Y yo sé el porqué. La avaricia rompe el saco hasta el día que la rompe. ¡Oh! Y voy pa'lante. No han querido compartir el premio, esos putos ignorantes. No quieren topar y nunca tienen basate. Y por gente como esta, medio mundo pasa hambre. ¡Oh! Y personalmente el Kingston no es que me ha gustado mucho. Que cuando quieres representas, pareces el cejas golpeando con la izquierda. Cuando quieres achar cuentes te pegan en la lenteja. Es verdad, pero es mi rollo. Y soy el cejas cuando a tu madre la subo y pollo. Eso está claro, tú acabas en el hoyo. Y si suelto tres rimas, tú danzas el tollo. Yo no lo pido, soy el primero. Me quieres ganar si yo soy sincero. Antes dices que tengo síndrome de Down y tú eres el angui de camarero. ¡Oh! 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 Me suda la... No pongo etiquetas, solo te voy a decir que eres la persona más sobrevalorada del planeta. ¡Oh! Hostia, que este la fliga mucho la Nuria. Y tienes 40.000 reproducciones. ¡Hermano! Tú vas a ir al hospital a por la epidural. No te llames, que li voy yo. Que con mí simplemente eres una mierda de MC. Que tengo fama, pero yo no busco la fama. La fama me ha buscado en mí. ¡Sí, no! Fin. A casa, soy el. Se estoy tirando bien duro, en verdad tú no eres mi brother. Hermano, a este ya que se pide ya, ¿no? Y tu mujer, ¿qué haces aquí? Vete a los fogones. Ahora se lo aplica, ahora se lo aplica. 3, 2, 1, 0. Julio es machista, no me cuentes si te me mandas a los fogones porque ni paso sirve. ¡Ay! ¡Dios! No me hablo de bozos, catámaras como Julio. ¡Ah! ¡Ah! El puto nabas. ¡Ah! 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 ¡Espectacular! ¡Bueno! ¡Eh! ¡La tortuga y el maestro en estos brazos hablas de mis padres, pero sabes que pasa, payaso, que tu cara te detraso, son las consecuencias de que tu madre fumara Fractu, tras de tu embarazo... ¡Oh! 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 Las chicas son gitanas, no hacéis nada fuera del pueblo natal. Porto Ortiz dice Copi. Cállate la boca, vaya. Escúchame, mi niño, tú no das la talla. Yo no soy gitana en la batalla. Pero cuanto más larga la raya, más chunga la falla. ¡A casa! Las pistolas existen, pero en tu barrio no se ven. Esto es un repuesto. ¿Cuánto vas a decir? Ojalá tenga las mismas bolas de dragón. Que sea el menos respuesto. ¡Aaah! 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 ¡Y de la calle a este hijo de puta, le preña! ¡En mi barrio no se ven las pistolas! ¡No andamos con las bolas como el tuyo! ¡En el mío no se enseñan! ¡En el mío se sacan pa' matarte! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡De hijo de puta, y eso no te renta! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡En mi barrio no se ven pistolas! ¡El que ha visto mis pistolas, al día siguiente no lo cuente! ¡Sí! Esa es la de las mejores rimas que se han dicho en el calle, cien por cien, ¿verdad? Cien por cien. Las mejores respuestas, tío. ¡Tres, dos, uno! ¡Aaah! Esto es bonito, es muy bonito. Contear con opciones conocidas se te va muy bien, eso es un tema de otro que lo sé, y además, tú me hablas de que, si mueres, él muere también, si fueras amigo, si te fuera mal, querrías que le fuera bien. Último. ¡Aaah! Pero le va mal cuando no estoy, por eso soy un amigo bueno, el problema con vosotros es que el rap nació en la calle y murió en los batalleros. Esto es otra de las mejores rimas que se han dicho en calle, cien por cien, es una brutalidad. Siria, a tu doble sentido, yo no le tengo envidia, tiene menos sentido que una carretera de Bolivia. Habrá de otros lugares, de Siria, de desgracias familiares, me gustaría verte a ti en ese sitio, ¿dónde estás, Betty? ¿Dónde tus principios? No está muy bien. Ha estado guapa, ya se puede ir contento, pero yo sí que te meto el reto. ¿Qué te pasa, Siria? Se jodieron tus monumentos, hoy en día ruina lo que fue patrimonio en la UNESCO. No me jodieron el monumento, tiraron lo de fuera, lo bueno está adentro. ¡Aaah! Hoy dice. ¡Al momento! Se queda tirado, tranquilo, que se levanta su... ¡Ojo al Goletilla, bro! Te lo he dejado claro, y tú te has quedado... ¿Eso es Murcia? ¿De cómo? Pues parece Bolivia, ¿no? Y con esa barriga le tengo muy claro, ¿cómo? Pues comiendo lomos. Yo soy un barrigón, pero al que quiera de tu ciudad le di un bofetón. ¡Aaah! Uno, uno, vaya cacho, cocorrón, y no me peguen tantas voces, no soy tu hermano mayor. ¡Aaah! ¡Aaah! Vaya que cabrón, pégame otra ahí, te pego un tortó. Estás quedando mal, estás quedando de chillón, y el que chilla más no es el que lleva la razón. ¡Aaah! ¡Pero me cago en la puta! ¡Hagas tú de ligar siempre! ¡Te voy a matar porque soy el más potente! ¡No! ¡Otilidad es pinchar un enlace con suerte y madurita en tu zona deseando conocer! ¡Aaah! 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 Hablaste con una guiri y te dijo, your penis is mini. ¡Aaah! 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 Aquí les pego motes mi. Me parece una puta gamba, yo. Este flow en sí pilla. Una gamba o una chisquilla. Ves que no me puedes pillar ni a millas, te ves, ¡jooohh! 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 Me siento en este Luis 15, no sé si ya lo pide, ¡Jooohh! Mira, tú a callar tronco, traigo el flow de Ibrahimovic. No te pillo a millas pero te has quedado en mi Jato, bich. ¡Jooohh! 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 ¡Jooohhh! Y el sasco, sasco en toda mi polla en la boca te puede hacer un buen atasco Oh, una polla bro Con tu madre hago porno Dari Blancaya monercy, hijo de puta te corrompo Tú a la Harris Potter y te has filmado con un orto Tonto Que pillaste al Dari, bro Que pillado Hermano, cuando entro yo te mato a sangre fría ¿Quién diría que traía todo el estilo más ría? Que te follas a mi madre haciendo porno, qué tontería Si contigo me lo paso, mejor que Torben, una guardería Tu sueño, pero da igual ¿Quieres amor? ¿Quieres libertad? ¿Quieres controlar a los demás? Suelta la correa y ir para atrás Cuando la jaula es tu casa Solo sueñas con la libertad ¿Sabes cómo sueño? Con la libertad Como el marco de tu barco diciendo adiós a mamar Buen arma Muy buenos, tío Estoy viviendo todo lo que tú sueñas Eso no es distinto Yo no voy a cambiar el ritmo Pero te voy a matar Yo tengo un chalet que puede ser de comunal Y tengo cinco putas descansando mi champán ¿Tú qué sueñas? Con que existan los reyes magos de verdad Y pues es verdad lo de las cigüeñas ¿Tú qué sueñas? Mi madre del chiquito ya me quitó la venda Me dio un empujón pa' la calle pa' que aprendas Y no tropecé, empecé a hacer malabares con todas las piedras No-o-o-o-o-o Pero no sé, no 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 sé qué gemela y el gemelo con tu boca, no te voy a contar de la calle papita y del léxico principal, no te metas con mis muertos, que están en la tumba, se levantan dando palmas y me hacen un bumba, no te veo que te hago, que son halagos, porque nunca ven a meterte mi hermano, y menos aún con los muertos de un gitano, porque he visto sangre de ellos derramada entre mis manos, no sabes nada, te falta para fora, no, te faltas intelecto es inservible, claro que yo soy de esta firpe, yo tolmí apoyando y tú fregando, virgen NG, a kilómetros se huele el imen, a no ser que en el perro raro haya cometido un crimen el perro raro, para tu casa, define, vealo, vealo porque no aceptas la realidad, lo que acá hay un problema que es la calidad, pero loco admití que te estoy partiendo de verdad no me estás partiendo nada, yo te muestro calidad para mostrarla, con versatilidad vas a carla ves la habilidad con la que voy a demostrarla, no me hable de realidad, si te drogas para evitarla otra liga, otra liga ostia esto es brutal, esto no está ni subido a youtube, bro, esto no está ni subido a youtube la verdad he sacado del instagram el batalla de calle, esto es buenísimo fue la última batalla que hicimos antes del covid, bro, literal, eh, y creo que tiene relación con la rima ya pasa que soy poco la cocaína, porque yo estoy muy rico chaval, pero a la vez compas, yo te busco la ruina no me voy a dar esta cocaína, demasiada poca rima, para mi cocaína, traigo cosas finas te quito las escosas, traigo el coronavirus, deja que te tos al finas y vas y vas brutal el Milo está loco ojo videazo tío, casi 20 minutos y me ha hecho correctísimo tío, y encima es la última referencia, refachera torrean venideros en el mapa in the house son cuatro batallas de calle, gracias por incluirnos muy buena tío rimas que explotaran al público, literal, además literal esto parece españa, bro, de rojo, azules, pepe, eso es, derecha, izquierda, ya está esto parece españa verde, toma verde que te quiero, verde verde y